Vamos a recuperar este momento, el miércoles, el miércoles presentamos aquí una entrevista a Miguel Ángel Félix Gallardo, el mítico líder del cártel de Guadalajara, una entrevista que le dio a la reportera Isa Osorio de Telemundo. Ahí el señor Félix Gallardo, ojalá y le vaya bien, es un hombre de buena voluntad. Hoy tuvo respuesta. Pues que le agradezco mucho sus buenos deseos, que en su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso. Si se justifica en lo que se está elaborando, desde luego que sí.